TEJIDOS NERVIOSOS ¿Qué es el tejido nervioso? El tejido nervioso comprende millones de neuronas y una incalculable cantidad de interconexiones que forma el complejo del sistema de comunicación neuronal. Características del tejido nervioso Recoge información procedente de receptores Procesa información proporcionando un sistema de memoria Genera señales apropiadas hacia las células afectoras Funciones del tejido nervioso Almacenar, transmitir, generar, analizar, recibir información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. ¿Dónde se encuentra el tejido nervioso? Cerebro, pulvo raquidio, cerebelo Sus funciones son la recepción y la transmisión de los impulsos nerviosos El tejido nervioso es propio del sistema nervioso por lo cual se puede decir que se dividen en dos partes Sistema nervioso central, SNC Está formado por el encéfalo y la médula espinal compuesto por millones de células conectadas entre sí Sistema nervioso periférico, SNP La función principal del SNP es conectar el SNC con los órganos, las extremidades y la piel Neuronas Son las principales células del tejido nervioso Núcleo Cuerpo celular Dentrita Terminales axónicos Las neuronas tienen receptores especializados para recibir diferentes tipos de estímulos Ya sean mecánicos, químicos, térmicos Quiero saber залarlo Señalichen Loين Cuerpo celular ¿Los Cuerpo celular Descubio Cuerpo Tom Sun